Dios te bendiga y Dios te guarde en este poderoso y hermoso día que el Señor nos ha permitido una vez más agradecerle y también ver sus maravillas y ver lo que el Señor nos ha regalado y nos ha permitido ver un año más. Este año 2024 que acaba de entrar, aprovecho para iniciar y felicitar a todo aquel que el Señor le permitió estar de pies a pesar de las pruebas, a pesar de las batallas y de las enfermedades que han pasado en este nuevo año. Esperamos en el Señor, que el Señor te siga fortaleciendo y el Señor te siga bendiciendo. Me presento mi verdadero nombre, el EGAR es Juan Gabriel Nibar Tejeda, mejor conocido como NOA en las redes, NOA Dionisio Nibar, la cual todo el mundo que me sigue en las redes sociales me conoce por ese nombre. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo estoy haciendo este video? Desde el 2022 en mis redes sociales, ustedes están mirando que ya yo no subo predicas, no subo afiches, no subo nada a las redes sociales. Entonces hay pastores, hay personas que me han escrito preguntándome dónde estoy metido, qué estoy haciendo, qué pasó con mi ministerio, por qué no estoy predicando, por qué no estoy en las redes como antes estaba activo. Bien, inicio. Luego que termina lo que es la pandemia, yo pues me di a conocer en un área, la cual muchos no sabían que yo trabajaba en esa área, cuando cayó una plataforma, que muchos pastores, amigos míos que están ahí me iban a escuchar, y saben lo que pasó con esa plataforma llamada Cacao, que ellos invirtieron dinero en esa plataforma, y me querían invitar a que yo invirtiera. Y yo les dije a ellos, mire, yo hago esto. Y ellos al ver lo que yo hago, pues me dejaron tranquilo. Luego que la plataforma de Cacao cayó, se acercaron a mí, porque habían perdido mucho dinero en dicha plataforma, para que yo así, de cierta manera, le enseñara lo que yo hacía. Yo hago trading, o sea, foren, invertir en la bolsa de valores, lo cual es, con solamente mencionar ese tema, ustedes saben que el año pasado, en Dominicana, el tema se hizo famoso, con todos los que cayeron presos por dicha plataforma, como Mantequilla, Mantequilla nunca explicó lo que él hacía, pero Jairo sí lo dijo, que Jairo hacía foren, trade, invertía en la bolsa de valores. Y son cosas que aquí, en República Dominicana, hay que tener ciertas regulaciones, ciertos permisos para poder hacerlo. Lo cual, yo de manera inocente, por así decirlo, desconocía de dichos permisos para poder hacerlo en el país, lo cual empecé con dichas personas que se acercaron a mí, a enseñarle. Le enseñé, alrededor de 25 personas fueron a mi casa, para que yo le enseñara, y todos ellos fueron cristianos, lo cual le habían invertido en la plataforma, perdón, Cacao, y habían perdido. Y ellos se acercaron a mí para que yo le enseñara, y enseñándole esto, de manera resumida, ellos se lo encontraron un poco difícil. Y dijeron, bueno, como vemos que tú tienes buenos resultados, te vamos a entregar el dinero a ti, para que tú lo inviertas y nos dé beneficio. Yo le daba semanal un 30%, que todo el que va a escuchar eso va a decir, eso es demasiado. Semanal le daba, todo el que me daba mil dólares, yo le daba 300 dólares toda la semana. Y al final le devolvía la inversión. Eso corrió la voz, y un abogado amigo mío de una provincia a la cual me reservo el nombre, se acercó a mí y me dijo, fulano, lo que tú estás haciendo, eso es ilegal, tomar dinero de una persona y entregarle dichos beneficios semanales. ¿Por qué tú no constituyes una empresa, un fondo de inversión, y empezaron a mezclarme y aconsejarme a decir que hiciera esto? Y ya yo, aquella persona a la cual yo le entregaba esos beneficios semanales, tomé la decisión de registrar la empresa, de registrar el RNC, de buscar una oficina, la voz corrió, y ya ese 30% que yo daba semanal lo daba mensual. Y de un 30% lo bajé un 27%, un 25% me mantuve entre un 20% a un 30%. Eso fue en enero de 2021. Empecé con eso. Ya enero, febrero ya estaba legalizado. Duré bien, todo bien, las personas invertían conmigo, me voy a reservar los montos que manejaba, lo cual es, lo depositaba en un broker, que es una entidad financiera, como un banco, el dinero caía a mi cuenta acá, en Dominicana, y yo de una compraba la criptomonedas y lo invertí en la bolsa de valores, lo cual le quedé bien a todas las personas desde febrero hasta julio, la cual empezó el problema, y ahí empezó todo. En julio, cuando la entidad financiera a la cual yo le deposité cierta cantidad de dinero, empezó a pedirme documentos de dónde provenían mis fondos que yo depositaba el dinero, porque ellos, como son entidades financieras, y ustedes saben que todas las entidades financieras se cuidan de lo que es el lavado de activos y ellos entendían que el dinero que yo le depositaba a ellos era de lavado de dinero por la cierta cantidad y los retiros que hacía, lo cual yo duré con esa cuenta con una cifra, la cual yo se la revelé a las personas, a los que invirtieron en dicha plataforma conmigo, les revelé cuánto se quedaron en esa cuenta y duré un mes sin producir nada con esa cuenta y ese dinero ahí retenido, lo cual es, en ese mismo mes entraron algunas personas, cometí ese error cometido, lo cual tomé el dinero de esas personas para poder quedar bien ese mes. Tuve que pagarle en ese mes de julio a las personas que le tocaba pagar. Ya en el mes de agosto se cumplen los seis meses que le había dado de contrato a la mayoría de ellos y tenían que retirarse, pero todavía yo tenía en oculto lo de la cuenta retenida, lo de la cuenta que no estaba trabajando, que no estaba operando. ¿Y qué sucede? Que en el mes de agosto, algunos de los que van a ver este video pueden testificar y saber que yo le devolví sus inversiones. Hubieron algunos que le devolví solamente un 25% de los que tenían invertido, un 30, un 50, a algunos una mínima parte. Lo pude hacer como pude hacerlo, lo cual yo trabajaba con nueve personas, de los cuales solamente quedó mi esposa a mi lado, los demás al explotar la bomba, bueno, Fulano fue el que recibió ese dinero, Fulano que resuelva solo. En fin, me metí en ese círculo, lo cual se convirtió como una bola de nieve que para poder quedar bien, yo entendía, bueno, se perdía en esa plataforma haciendo trading, el dinero no se recuperó, pues lo que yo voy a hacer es tomar más dinero, no para pagarle a otras personas, sino para invertir en la misma plataforma donde se perdió, con otras cuentas. Llegué a crear muchas cuentas a nombre de los inversionistas que van a ver este video. Ellos pueden testificar que yo llegué a crear cuentas a nombre de ellos, a depositar dinero en cuenta de ellos que pueden ver el historial de la cual comprueban de que yo no me quedé con ese dinero y ese dinero se quedó y se perdió en dicha plataforma. No fue que la plataforma en ese momento se quedó con ellos, sino que se perdió tradeando. Yo, de manera sincera, debí actuar, decirle a las personas, no prometerle algo seguro, sino que en la bolsa de valores, así como se gana, también se pierde. Lo cual, el dinero se perdió. Hubieron personas que tomaron eso a bien, otros lo tomaron a mal, porque dentro de los que invirtieron había personas que eran cristianas y otras no. Tomaron represaria en contra mía, de los cuales necesitaban el 100% de su inversión que yo le devolviera su dinero. Fueron algunos armados a mi casa, otros fueron con guardaespaldas y un sinnúmero de cosas a meter presión. Y uno de ellos, lo cual, una de mis vecinas, cuando yo vivía en dicha casa, escuchó que uno de ellos dijo, vamos a esperar que fulano venga o venga su esposa con su niño y vamos a quitárselo. Y cuando él no entregue lo que no debe, le devolvemos el niño. Y eso, pues, por más hombre de Dios que yo sea, creó en mí un temor a que le pasara algo al hijo mío. Lo cual, yo le expliqué a mi maestro que me enseñó a hacer trading lo que yo estaba pasando y él me dijo, sal de ahí corriendo de donde tú estás porque yo sé lo que las personas están dispuestas a hacer por dinero, por su dinero. Entonces, esa persona, pues, me ofertó una oferta de trabajo llevarme fuera del país a trabajar. Lo cual, fui a Ecuador, todo el mundo sabe, algunos saben, otros no. Fui a Ecuador a trabajar, duré en Ecuador siete meses trabajando. En Ecuador siete meses trabajando, ellos me prometieron que de los beneficios que yo le hacía a ellos me iban a dar la mitad para yo poder pagarle a lo que le debía acá. Grave error. Cayendo allá, pues, los dos primeros meses fue todo bien. ya el tercer mes cambiaron la logística para sacarme papeles, me hicieron un contrato de trabajo, en lo cual en ese contrato de trabajo establecía que ellos me iban a pagar 700 dólares mensuales. De los 700 dólares mensuales, yo tenía que pagar 450 dólares en lo que es el alquiler del hotel donde yo estaba, del apartamento. Ya ustedes saben. Entonces, hay personas que, amigos míos, pastores, que yo les llamaba, les explicaba la situación mía, que están ahí, iban a escuchar este video, y les expliqué dicha situación, los cuales llegaron momentos en mi vida, yo a ellos, estando allá, donde trabajaba con dólares, me pagaban en dólares, llamaba para acá, le escribía para acá, ¿ustedes no saben para qué? Para pedirle hasta 500, mil pesos, para comprarle pan, pero a mi hijo, estando yo fuera del país. O sea, yo estando fuera, le pedía a personas, estando aquí, dinero para poder sustentar a mi hijo que estaba allá. Ya ustedes pueden saber el estilo de vida que yo llevaba. Empezaron personas a vociferar, decir en las redes, hablarles con pastores, amigos, fulano se fue fuera del país, nos robó, se fue con el dinero, está encondido, yo tomé la decisión, no aguantaba el estilo de vida que llevaba allá y seguir pasando vergüenza con dicha persona, escribiéndole para pedirle para el sustento de mi hijo, porque lo que cobraba allá para comida no me daba, tenía que gastar más de 100 y pico de dólares semanales para la comida en dicha ciudad y si alguien de Ecuador va a ver esto, sabe cómo es la vida allá. Bien, en fin, tampoco podía ministrar porque no podía subir nada a las redes con el miedo de que los que amenazaron en contra de mi vida, en contra de mi familia, no supieran dónde yo estaba. Hubieron personas también que fueron que me llevaron al aeropuerto, me encaminaron al aeropuerto también, esas mismas personas que me llevaron, sal de aquí, no te van a matar, te van a hacer esto. Luego, a la semana de yo salir, fueron las personas que dieron, Noah se fue, Noah salió corriendo, se llevó el dinero y un sinnúmero de cosas y yo lo perdono por eso. Ok, bien, en fin, es que yo regresé a mi nación, regresé a mi país, estoy en Dominicana, hay personas que piensan que yo estoy fuera, muchos dicen, no, Noah está disfrutando de mi dinero, Noah está disfrutando del dinero que nosotros le entregamos. Yo le mostré prueba a los inversionistas, hice Zoom, hice videollamada, compartí pantalla, le enseñé capture, algunos de ellos estaban conmigo, cuando yo tradiaba, vieron que de la forma como yo operaba, era una forma que ganaba mucho dinero y yo entendía que como ganaba mucho, pues yo podía darle ese beneficio a ellos mensual y grave error, le digo esto, como se gana, también se pierde. Yo me hice responsable tipo contrato de que si el dinero se perdía, yo lo iba a devolver porque yo sentía esa seguridad, puse esa fe en eso de que como yo lo recibía también lo podía multiplicar. En fin, la fórmula ya no seguía funcionando, en vez de estar ganando, seguía perdiendo. Este video, yo lo hago, ya que hay personas como les dije al principio, me escriben y me llaman que por qué no estoy predicando, este video lo hago para responderle a todo. Por eso lo estoy haciendo, ya que cometí ese error en hablar mentiras o utilizar la confianza que muchas personas me dieron para depositar ese dinero en mis manos para yo entregarle un beneficio y yo sabiendo que las cosas estaban yendo mal, le hacía entender a ellos que todo estaba bien, que todo se iba a solucionar, de que me dieran un mes para yo devolver ese dinero y conocí a personas lo cual le hablaba del negocio para que ellos invirtieran en dicha plataforma y seguía perdiendo. Vuelvo y le digo, el interés mío no era que ellos entraran dinero para yo pagarle a uno y quedarme con el lío de esto. No, no, era para invertirlo en la misma plataforma donde se perdió, yo creía que podía recuperarlo y esto se volvió una bola de nieve en la cual ya no sabía qué hacer. Algunos de ellos pues me citaron a la fiscalía, estoy de manera legal con algunos, con otros no. Hay personas que piensan que yo estoy escondido porque no le quiero pagar o porque estoy disfrutando dicha riqueza y no es así. Vuelvo y le digo, de la forma la cual yo tomé de apartarme de las redes, de mudarme de la casa donde estaba fue por miedo a que le hicieran daño a mi familia, a mi esposa que no tiene nada que ver con mis decisiones hasta a mi madre le escribieron, a mi hermano le escribieron donde mi familia no tiene nada que ver con mis malas decisiones y hago esto públicamente le pido perdón a todos los pastores, a todos los ministros, a todas las personas que depositaron esa confianza en mí le pido perdón. Hago este video de humillación y reconozco mi error no debí tomar dinero de nadie, absolutamente de nadie porque una de las reglas por la cual me bloquearon las cuentas que yo utilizaba en Forex en ese entonces en julio fue porque deposita en ellos dinero de terceros y todo el que hace trading que va a ver este video sabe que no se puede operar en la bolsa de valores con dinero de terceros eso está penalizado y en lo cual por eso fue que me cerraron las cuentas de trading y eso como que me bloqueó el chis ya esa rentabilidad que yo tenía tan grande pues se volteó y en vez de empezar a ganar empezaba a perder seguía tomando dinero y seguía perdiendo y yo reconozco que cometí ese error me arrepiento de haberlo hecho una pastora la cual la amo la aprecio va a ver este video Dios pues le dio una palabra para que ella me se contratara conmigo me llamó y me dijo fulano fulano no te veo en las redes no te siento no estás predicando que te está pasando gloria al señor entonces yo le expliqué a dicha persona lo que estaba pasando vamos a orar vamos a orar vamos a buscar la dirección del señor juntamente con ella mi esposa y yo y mi padre empezamos a orar a buscar la dirección del señor y esta es la dirección de Dios todos los ministros pastores predicadores que van a ver este video que han caído quizás muchos errores ya me dijo pero tú cometiste un error tú le debes a muchas personas quizás háblate mentira abusaste de la confianza de mucha gente tú no fornicaste no adulteraste no preñaste a una mujer no le fuiste infiel a tu esposa es un pecado al igual que todo hay muchos ministros al igual que tú que han caído en la voz pública están presos a muchos los soltaron pero ninguno de ellos ha grabado un video públicamente pidiendo perdón humillándose reconociendo que cometieron ese error se escondieron detrás de una imagen de ser perfecto y yo no soy perfecto yo soy humano porque el peor error de los seres humanos es que entienden que porque nosotros predicamos cantamos Dios no utiliza de una manera extraordinaria pensamos y creemos que porque somos espirituales dejamos de ser humanos usted no deja de ser humano usted tiene debilidades usted puede cometer error y así como yo hago este video humillado pidiendo perdón y explicando de manera resumida todo el que quiera saber la verdad con prueba pues solamente tienes que escribirme yo pues se le enseño yo sé que voy a hacer más más mirar de lo que he sido quizás este video lo lleven donde Nuria donde Alicia donde Manciano en todas las redes quizás lo comparta pero yo prefiero que todo el mundo sepa la verdad de mis labios y no lo escuche por otro que si lo escucha por otra campana si lo escucha por otro pues puedan por así decirlo comparar lo que se dice a lo que yo estoy diciendo yo hablo con pruebas no me quedé con ese dinero no lo estoy disfrutando dicho dinero se perdió de ese dinero en mi persona yo solamente compré un vehículo lo cual lo saqué financiado a uno de los inversionistas fue que se lo compré y dicho dinero con lo cual yo se lo compré él lo invirtió en mi en mi plataforma y fue financiado o sea no lo terminé de pagar y ya ese vehículo pues tuve que venderle el trapazo para poder pagarle a algunas personas me quedé sin dinero he vendido la mayoría de los trates que tengo amigos conocidos que yo tenía que eran fulano para aquí algunos pastores que me decían hijo algunas pastores que me decían hijo para aquí hijo para allá ninguno aparece son muy pocos lo que conociendo mi historia conociéndome a mí conociendo el hombre de Dios que soy la persona que soy saben que yo no doy para quedarme con el dinero de nadie el dinero pues se invirtió en una plataforma en lo cual dicha plataforma se perdió el dinero y cae sobre mi responsabilidad con este video no lo hago para decirle a ustedes que no le voy a pagar si lo voy a hacer solamente quiero hacerle entender a ustedes que no lo tengo guardado no voy a decirle como dicen lo mucho que han caído que lo tienen guardado que lo tienen retenido no ese dinero no está en ninguna parte el dinero se perdió y yo me voy a ser responsable en el tiempo que el señor así me lo permita pues pagarle yo necesito volver a salir a la luz pública ya sea preso o suelto como sea pero que la gente entienda que yo no soy un ladrón que me estoy encondiendo ni nada por el estilo y hago esto público me retiré de las redes no estaba predicando aproximadamente desde el 2022 no aceptado invitaciones ustedes van a ver la diferencia de fecha lo último que subí a mi facebook fue la foto de mi hijo cuando nació y ahora este video que voy a subir ahora y entonces mis queridos hermanos aprovecho esta oportunidad hombre y mujer de Dios que me estás escuchando esto va para ti ya de manera en general ya le hablé le expliqué a los impíos y a los cristianos hombre Dios que me escuchas así como yo tomé eso que muchas personas dicen que yo estoy descarriado apartado me estoy pastoreando o sea estoy siendo pastoreado me estoy congregando tomé mi tiempo sentado y por lo cual me hace falta pues volver a hablar a las almas aunque sea en transmisiones por las redes ni eso la gente permitía que yo hiciera porque de una vez empezaban los comentarios y quiero volver a predicar a las almas quiero volver a pues a fluir en Dios eso que esté en mí yo lloro de madrugada no duermo dando mente el hombre de Dios que yo soy y las almas que se están perdiendo y hago este llamado tú que me escuchas quizás yo cometí ese error de hablar mentira de abusar de la confianza de hacer que personas invirtieran en una plataforma entendiendo dándole un beneficio o prometiéndole un beneficio y al final no le cumplí al principio sí le cumplí al final no terminé cumpliéndole y cometí ese error pero yo sé que muchas personas ahí que me van a escuchar en este video han cometido errores no hay errores ni más grandes ni más pequeños pero han cometido errores y siguen ministrando siguen predicando siguen cantando siguen haciendo de todos en las redes sociales demostrando de que son santos demostrando de que todo está bien yo le invito así como yo hice que duré dos años aproximadamente sin hacer nada sin predicar en las iglesias sin aceitar invitaciones creo que llegué a predicar en 2, 3, 1 pero desde que empecé los comentarios que me decían no prediques tú no estás bien dejé de hacerlo hasta que escuché la voz del Señor a través de esta mujer de Dios que la bendigo la amo y la aprecio me dijo fulano tú no mataste tú no robaste tú no fundicaste gente que han hecho peores cosas que tú y siguen predicando están en las redes no se humillan no piden perdón yo te invito a que tú lo hagas que ores que busques la dirección de Dios hazlo pide perdón humillate y yo humilladamente hago este video quizás dure esos dos años sin predicar quizás dure dos años más que la gente me bloquee me borre de sus redes no me invite más pero yo quiero que ustedes conozcan a este Noah fuera de las redes a este Noah que cometió errores a este Noah que le falló a muchas personas que van a escucharme a este Noah que ha pasado demasiadas cosas que ustedes no se imaginan y yo no tengo que explicarles yo estoy pagando las consecuencias de mis malas decisiones de mis malos errores y lo que más me duele es que mi familia mi esposa y mi hijo que nada tienen que ver con esto están viviendo y están pasando eso yo no sabía qué hacer cuando yo veía que mi esposa me decía el niño no tiene leche ¿qué hacemos? yo después que llegué al país he vendido más de cinco teléfonos la laptop que tenía donde tenía la prueba de todo la he vendido vendí la televisión he vendido todo cuando se presenta una necesidad yo vendo todo si alguien viene sabe dónde yo estoy fulano dónde está mi dinero yo vendo lo primero que tengo en la mano le doy a demostrar a ellos la cuenta bancaria cómo la tengo la única que tengo es la de reserva donde yo usaba VHD popular y reserva y la tengo bloqueada porque debo la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito de 15 mil ya va por 30 y pico que tengo que pagarla hago este video públicamente pidiendo perdón humillado y reconociendo mi error lo acepto lo acepto lo acepto lo acepto y me arrepiento de haberlo hecho y le digo a todo aquel que está quizás sea cristiano o cristiano que piensa navegar en el mundo del trading hacer trading si lo vas a hacer algo con tu propio dinero no invierta dinero de nadie en esta vida nada es seguro así como ganamos también perdemos y si el señor me permite quizás algunos tomen represales me ubique en donde yo estoy o sepan donde yo estoy quiero volver aunque no sea predicar volver a gozarme en una iglesia en un congreso ver a mis amigos predicar repaldar a muchas personas que me han invitado fulano repáldame esta actividad vea mi actividad yo no quiero explicarle por qué no iba ya ellos saben por qué yo no estaba repaldando sus actividades aunque algo me pase yo quiero volver a ser ese hombre de Dios volver a recuperar esa confianza y yo entiendo que más que mi reputación ministerial yo tengo que cuidar mi integridad con Dios hay una cosa muy diferente de lo que es la reputación y lo que es la integridad con Dios la reputación es lo que la gente dice de ti lo que la gente opina wow qué bueno predica ese muchacho qué lindo canta qué bonito enseña pero la integridad es que Dios está diciendo dejemos de vivir a pensar que la gente va a decir yo vivía con el miedo se me van a cerrar las puertas se cerraron y nadie sabe lo que pasó se cerraron ahora se van a cerrar más pero yo entiendo que estoy bien con usted porque reconocí mi error y estoy bien con Dios y eso es lo único que me interesa que la gente sepa lo que pasó que la gente sepa que yo no me estoy escondiendo porque no quiero pagar me escondí por miedo a que algo le pasara a mi familia pero ya yo no tengo miedo que pase lo que tenga que pasar si caigo preso gloria a Dios predico desde la cárcel si me permiten estar sueldo haciendo acuerdos de pago pagando como yo pueda como el Señor me lo permita lo hago y si me quieren invitar estoy abierto a invitaciones pues le doy el número de mi pastor para que sepan que yo me estoy pastoreando que me disciplinó y entendió el proceso que yo pasé y el proceso que estoy pasando no me importa el tiempo 20, 10 años 30 años que lo pase ese que está aquí mientras el Señor le permita estar con vida aún el último centavo que usted depositó en mis manos aunque para muchos es imposible yo creo en un Dios que es el dueño del odio y la plata y así como Dios permitió que yo consiguiera sea de buena o de mala vida a mis manos el Señor va a permitir va a abrir puertas a mi favor porque yo creo 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 fielmente en el don de Dios que Dios ha depositado en mi vida que absolutamente nada ni error ni caída ninguna ninguna de las cosas que yo pueda hacer en esta tierra o con cualquier decisión va a dañar lo de Dios que hay en mí porque en la Biblia hubieron hombres y mujeres de Dios tremendo usted lo puede mencionar lo único que no falló fue Cristo después todos fallaron el mismo David que tenía un corazón conforme a Dios con cuántas mujeres no se acostó David cuántas veces no le falló a Dios y Dios aún estaba con él por lo tanto tú que me escuchas que estás ahí lo más importante David que David se humillaba y hablaba con su alma yo hoy me humillo no rasgo mis vestidos porque quizá algún religioso no mira se quitó la camisa en la cámara yo rasgo mi corazón y mi arma y humilladamente aquí te digo tú que invertiste en dicha plataforma en dicha empresa que yo tenía que ya se cerró te pido perdón y yo te voy a pagar no lo tengo solo dame más tiempo quizá eso pasó hace un año vamos casi para dos años en febrero cumplimos dos años de haberlo abierto te pido perdón yo te voy a pagar y quiero volver a salir a la calle pastores que me escuchan quizá me borren de Facebook de las redes donde sea que me tengan yo cambié de WhatsApp veré si lo activo de nuevo para que vuelvan y me llamen me escriban pero ya lo que ustedes esperan que yo les responda ya lo estoy respondiendo en este video no me pregunten lo que ya ustedes en este video han escuchado si quieren prueba por la prueba yo se la mostré a los inversionistas cuando hice el zoom el año pasado hice el zoom desde cuando estaba fuera del país ahí es donde podía hacerlo le mostré la prueba los cátures los movimientos de cuenta todo que yo no me quedé con ni uno de ese dinero así que les bendigo de una manera muy especial su hermano Noah Dionisio Nibar esperando que esos amigos que antes se movían conmigo aunque sea un hola un Dios te bendiga me puedan escribir o dejar en este video bendiciones eso